Vamos a oilar Se llama beso, beso tras beso De Manuel, disco nuevo Tenga el sabor Y dice ¡Vengan los guitarras! ¡Guitarras! Esta noche ¡Ey! ¡Cumbia! Con éxito más Beso tras beso, chiquitita ¡Yambao! ¡Y la comen niños! ¡Órale! ¡Ay, güey! ¿Qué pasa, Alexis? Dime por favor Dime la verdad ¿Y dice? ¿Para qué demorar un final que es inevitable? Beso tras beso Dímelo, mi amor ¿Ah? Sé que hay alguien más Sé que sigues aquí solo ¡Ripo! Para no lastimarme Pero hay cosas que por más que quieran no se pueden No hay manera de ocultar al que te quito ¡Ese mate, viejita! ¡Eso es 100 kilos de cumbia! ¡Eso! 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 Cada beso que me das Es tomar un vaso ¡Vamos a dices, chiquitita! Beso tras beso ¡Vaga mortal de... ¡Amor, amor, 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 gambero! ¡Eso! ¡Tema nuevo, disco nuevo! Cada beso que me das Es la prueba de que ya no hay nada ¡Cumbia! ¡Lo que hiciste! ¡Sentimiento y sabor! ¡Amor mío ya te veo! ¡Sabor, sabor, 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 gambero! ¡Tienes porque fingir! ¡Guitarra! ¡Qué guitarra! ¡Ahí! ¡Bidi-bi-bi! ¡Bi-bi-bidi-fingaciones! ¡Hue de esa noche! ¡Ajo! ¡Chachachachambo! ¡Échale sabor! Dímelo mi amor, sé que hay alguien más Sé que sigues aquí solo para no lastimarme Pero hay cosas que por más que quieran no se pueden No hay manera de culpar al que te quiera como te he querido yo Mi amor Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal de vacío es una cachetada Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada Lo que hiciste por mí, amor mío ya te perdí Ya no tienes por qué fingir Si llama beso tras beso Proba que ya no hay nada Lo que hiciste por mí, amor mío ya te perdí Para esos enamorados Para aquellos mal correspondidos Y los que tienen muchos pero muchos amores Chachachachachachampolla Manito con la voz perrona Toda la banda Nemis Y los fantasmas plus Disco San Chinsua Hasta Tocatlán En la zona de guerra Vamos a Efra Arriba a los novios Ritmo suave Para la gente de Winsiland Allá en Cerdaño Por el territorio yampero Yambazo perrona Yambazo perrona Yambazo Mi amor Cada beso que me das Es tomar un vaso de agua Una ráfaga Y la morenita del sabor Chiquitita Cada beso que me das Es la prueba de que ya no hay nada Mananchel y Carla Rosy Así que se amó El pueblita la bella Sabrosa Panita el comienzo de los reyes En el sesión para Todos de la ruta 19 Y las chicas Las chicas me llevo Por mi hoy te perdí Ahí al chenacita la bella Que perdí Así que se llevo Ahí Beso, beso, tras beso